Música 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 Mastezas, bienvenidos a la Villa de Medina del Campo La feria está abierta y lista para que la veáis Pero antes de pasar a visitar la feria les ruego acepten una muestra de cariño de los ya jóvenes que pedimos el rato de Guadalajos en avanza para los chacos Música 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 Música